Bueno, yo quería venir a este acto, por eso suspendí mis vacaciones. Estábamos Silvia y yo bañándonos allá, en Morrocoy. Llegamos en bicicleta y le dije, Silvia, sécate que nos vamos por un acto. Estábamos en traje de baño los dos. Yo uso un traje de baño de superbigote. Es como, más o menos como Superman, pues, el tipo de vestimenta. Los objetivos son diferentes. Mucha gente creyó que yo me iba de vacaciones. Parece que lo dije muy en serio. Por ahora no, porque estamos preparando el plan 2022. A detalle, no perdemos un segundo en preparar el año 2022 como el año de la consolidación del crecimiento del país, de la recuperación integral de nuestra nación. Así que no me podía ir de vacaciones todavía. Pero, dado que le gustó tanto a la gente, la oposición se fue toda de vacaciones. Ah, si Maduro va a descansar nosotros también, porque el próximo año tenemos que llegar descansadito para echarle varilla a Maduro otra vez. Se fueron toditos de vacaciones. Y más de uno por ahí, ahí creen que yo no sé, pero yo lo sé todo. Más de uno por ahí dijo, ay, si el presidente se ha dado de vacaciones, yo también voy a agarrar mis días. Llegará el momento, pues, de esas vacaciones. Lo prometo, señora vicepresidenta. Se lo comprometo. Muy pronto. Llegarán unos días para descansar, porque, lo saben ustedes como científicos, el cuerpo humano es finito y necesita la reparación, la recuperación, Ernesto Villegas. ¿Verdad? Así como necesita energía para la actividad vital, necesita el descanso para la reparación, la recuperación. Gracias. 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 Gracias.